Estar contigo es como tocar el cielo con las manos Con el sur de un primer día de verano Como en un cuento, estar contigo Estar contigo, desvelando uno por uno Con tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo, por un momento de estar contigo Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo, es lo más importante Estar contigo, es como un sueño Del que no quiero despertar, te abro los ojos y no estás Vivir contigo, es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Exclusivo, Latitud 94 Estar contigo, es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego que me divierte Estar contigo, es que cada día sea diferente Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo, es lo más importante Estar contigo, es como un sueño Del que no quiero despertar, te abro los ojos y no estás Vivir contigo, es mi deseo Estar contigo, es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo